Con recibos en mano y con algunos servicios cortados, viven los residentes del barrio Las Villas, en Florida Blanca, quienes hoy se preguntan cómo pagar el agua, el teléfono y la luz. Están llegando demasiado altos, la luz está por 453, 455 pesos, eso es mucho para dos meses y el del agua está llegando por 502.340, lo mismo, es demasiado alto, ya no nos dejan ni para la comida. El gas llegó hoy por 77.310, la misma, ¿cuánto sale uno pagando en el mes? Casi un millón. Nosotros siempre hemos pagado 200 y pico. En las calles de este barrio de Estrato 2, nadie se explica por qué en plena pandemia el costo de los servicios aumentó hasta en un 50%. Estamos en esta cuarentena que no hemos podido trabajar y de dónde vamos a pagar esos recibos, yo personalmente este no lo pude pagar, este lo pagué del anterior, pero este lo dejé ahí porque yo manejo una turbo o la manejaba porque me quedé tan bien. Mientras sus vecinos comparan las facturas del mes, Nubia Méndez en su casa vive despierta una pesadilla. La dura enfermedad de su esposo, el aislamiento y como si fuera poco, incomunicada de su familia, pues le cortaron el teléfono. Mi esposo es paciente con cáncer y pues actualmente él no trabaja, pues no tenemos el dinero para pagar. Sola, sin dinero y sin trabajo, esta mujer santandereana teme que por la falta de pago le suspendan los otros servicios públicos. El agua también debo dos meses de servicios, de agua y no lo he podido pagar por ese motivo, por falta de dinero. La energía eléctrica y el internet son los que más le preocupan porque de ser cortados, su hija de tan solo seis años se quedaría sin sus clases virtuales. Y no sé qué hacer, porque quedan los niños sin estudio y sin nada, no hay plata. Esta situación está terrible. Si me cortan mi internet no puedo hacer mis clases. Lo que menos quieren es que la luz de sus hogares se apague y mucho menos que el agua les deje de llegar.